Yo sé que al verme me muestras desgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Te vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desgusto Y así me pagas lo que yo te quiero Y ahí te va chiquitita Y este es el rojo mica Que no me quieres eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que me desprecies eso no me duele Al fin y al cabo como matas muere Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desgusto Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero